Tenemos respawn mija, tenemos respawn mija. Tienes que meterte, tienes que meterte. Si te metes la mano en las manos. Ya, ya, estoy aquí, estoy aquí. Vengan, vengan, vengan. Estoy contigo, estoy contigo. Tocaísimo. ¿Viene otro por dentro? Oh, no sé dónde están. Creo que vienen por flank, no sé. Sí, sí. Tienen spawn porque es parecido en los pilas. No, no, no. Estoy de 25 en el helicóptero. No, maricón. Eres un imbécil. Estás de 25 en el helicóptero, oye.